¡Grabando! Ha tocado un acto Habrá que repetir para saber que no... No, lo repito y ya no se lanza Vale, bueno, ya está, ha tocado un acto ¿Qué significa para ti tu tatuaje? O sea, hello? ¿Qué significa? ¿Por qué te lo haces? Pero, 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 es que eso es muy, muy íntimo y personal Me da vergüenza Digamos que está relacionado con... Con la escritura Gracias La descripción de la belleza a través de las palabras ¿Va a tomar una pluma para escribir? No, una pluma de tengo mojo plumo ¡Uh, Mari! ¡Uh, Mari! ¡Uh, Mari! ¿Qué? La derecha, listo No has pesta más entusiasmado que Sara Solo digo eso Depende de cómo llores me la haré yo uno, ¿no? Que te ven Como no llores me voy a reír mucho Como llores me voy a reír yo O sea... Si tú no lloras me lo puedo hacer yo también A la izquierda Oye, ¿por qué no te lo haces en la nalga? Media pluma en cada lado de la nalga Y cuando juntas las dos nalgas Se ve la pluma completa Pues eso puede quedar un poco como el culo, ¿no? Sí O sea, ¿hello? Bueno, Sara Brazo teta Y dale, que no está de pecho, comón Está de tórax Como yo, y si te lo haces en un pezón A ver, para enseñar después vas a tener que enseñar la teta Así que... Sara se acaba de cambiar, de hacerse pipí encima Sara das tú, guapa Yo tengo superpoderes Y creció mi cara de azucas ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Estamos ya en la sala de parto de tatuajes y todavía no... Sala de parto no sabe lo que se va a hacer Es que... Sí sabe lo que se va a hacer, pero no sabes dónde Exacto Si en el pezón o en las nalgas De culo Yo no he hecho un mino Piel Brazo O A ver si el brazo lo tiene Queridos Reyes Magos Para este tatuaje Quiero que me escribáis un poco Que me diáis un poco de carbón Porque seguro que masticando carbón me duele menos La inserción de esta tinta en tus orificios capilares puede ocasionar pústulas y sangrados masivos crecimiento de penes irreversibles Irreversibles O sea, hello Cuidado que eso igual le gusta Que te den Y estrias en el ojete No es como guineas No es como guineas como no es que me ibas o algo así que no puedes ver Ya has llegado lo que te gusta Pero sería algo así Sí Y luego cambié el tinta para ser más como una pinta. Sí. Sería más como esta, más grande. ¿Puedo hacerla más pequeña? Oh, ok, ok. Más como triangular. Esta es como muy estrecha. Como más amplia, tirando hacia arriba, estrecho. Y con la punta, así. ¿Este tamaño? Un poquito más grande. Yo creo que un poquito más grande. No, 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 no. No, 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 no. Ahora se lo agradece diciendo. Le encanta que le diga un sweetheart. ¿Verdad? Le encanta que le diga un sweetheart. Sí. Call me sweetheart, por favor. Es como... Corazoncitos de dulce. Vale, tíos. Y te lo vas a hacer en... Eso no se sabe aún. Creo que va a quedar mejor aquí. ¿Sí? No sé. Vamos a ver. Vale, te lo entrate. Jajaja. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez has escrito con broma? No, niña. ¿Alguna vez qué? ¿Alguna vez has escrito con broma? Joder, 50 millones de veces. Me encanta. Vale, vale, vale. Le encanta, le encanta. Uh, cuidado que te pega. Si tengo hasta una pulma de punta cuadrada. Lo bueno es que aunque te pega, le voy a hacer daño. ¿De qué? De punta cuadrada. Que no sabes para qué. ¿Punta cuadrada para tener los ojos? No, la de punta cuadrada se utilizaba para hacer caligrafía genial. Ah, para hacer... Muy bien. ¿Qué? Es el momento. Pero ¿quién es dejarme...? ¿Tú sabes lo que estás escuchando? Lo que vas a sentir dentro de un rato. El metal. Tranquila que encima de la pluma siempre se puede poner típex Si, tú déjala ahí que verás lo que vas a sufrir como que la apriete Está súper fuerte, cuidado, igual te rompe los brazos Respira, take it easy Ahora sí que sí, ya está ¿Cómo vamos? ¿Cómo está? ¿Está cambiando la cara? Colando No comer masajes ¿Quién quieres? No sé Lleva, me da igual ¿Tú ya no te muevas mucho, Lina? Veo con la otra mano Está un poco rojita Te doy una pasita Todos hemos pasado por eso de los raspes, el único hombre No, porque yo veo a Adam así ¿No prefieres morfina o algo así? Joder, que no es pa' tanto No, no es pa' tanto La cara que hemos grabado está en vídeo ya, ¿eh? Ya pasa la posteridad, mona Es como un guapo A ver Es que os platica cual parte Duele A ver, duele Creo que no Para tanto como para opiáceos Joder O sea, para Opiáceos La madre que lo parió La farmacéutica que no va a recetar Opiáceos de clase C Cariño ¿De clase C? Ronterías De race De segunda generación No, no hay cosa que decir de eso De segunda generación Antigrote Yo con bierro Mierda Tengo O derivado ¿Tienes una pluma? No, tienes mucha pluma Voy a salir una opción Cuando me divante Sí, ya Yo te voy a poner esto, guapa Mira, que ahora tengo una pluma No, tienes mucha pluma Tienes Al contrario Tienes que esto tiene que valer mazo Lo hacía malo de antes ¿Sí? Yo también Tienes que a mí me duele más Está relleno Esto duele menos Me dice Un poquito menos Esto duele menos Es como Como si te rozaran con una pluma No, no tanto Pero desde luego Es como si me rozaran con una pluma Comparado con lo de antes ¿Qué pasaba? ¿No ves que ahora hablo más? Esa la otra es re 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 Ya casi ¿Ya está? Casi, casi, casi Almost Almost No sé si le falta Pero este creo Está muy guapo, nena Vamos, nena Cuidado Tómate el trago que esto va a doler Sí ¿Por qué dices que va a doler? Claro, al final lo es lo que más duele ¿Tú qué sabrás de tatuajes? Pues tecno yo uno a tatuado En la punta del... Ponen Oplac O sea, hello Vaya tela No sé cómo era Recuerda contarte Constantinopla creo que era Es una pan y peso ¿Pero es que hará un poquito de cena y reír? Por favor Dios, no sé qué es peo, ¿se aguantar el dolor o la risa? Tranquila, que cuando hable no parece que te muevas demasiado Ya, pero no pasa nada No pasa nada Que... Que puedes levantarte y mirar, ¿eh? Es una pena porque estaba súper chulo Pero el galabato ese de cuando te has reído A lo mejor partiría un poquito Dios mío Bueno, ahora no te la puede ver hasta mañana Porque te la va a tapar Te la tiene que tapar para que no le dé la luz Entonces ya ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Acércate, acércate! Ya está muy chulo ¿Mona? ¿Gusta? ¿Gual estás? Oye, ¿mola? Oye, lo siento, pero voy a chivar Te ha grabado el cinturón de balas en el vídeo Te lo sé, ¿pas? Gracias, ¿o? ¿Lo puedo morar? Un artista ¡Ole! ¿No? Gracias.